¿Será que piensa que soy una rayúo por venir tan temprano? Es que la impaciencia me estaba matando ¡Hue madre! ¡Severo mantan a rayúo! ¿Quién viene a mi casa a las 4 de la mañana a desayunar? Desayunar, desayunar a una merienda de medianoche ¿Y ahora cómo le digo que se vaya y venga más tarde? Yo digo de que no le abramos la puerta hasta que no sea las 8 de la mañana Y le decimos que todos estábamos durmiendo Pero si sabes que es un superhéroe, ¿no? Y si se impacienta y le mete un cataclismo a la puerta queriendo entrar Y después, ¿cómo le voy a explicar a mis padres de que el gato dejó toda la puerta acumiada? Además, aún no me baño, ni me saco esos piojos, ni me depilo las axilas, ni nada ¿Cómo voy a ir a abrirle a ese gato como una loca? Por favor, Tiki, ayúdame, dime algo Pues ahora mismo lo único que se puede hacer es rezarle a Diosito Ay, por favor, virgencita de Lady Lupe, si todo sale bien con esta cita Oiga, tú vela quedas siendo mi novio, te juro que te rezo todos los días hasta que se me olvide ¡Y listo! ¡Esa es la única forma de quedar en los platos! De que un gato quiera venir a darle monda a tu hija Ay, esto será un desastre Ven hija, ven, ábrele la puerta que ese gatito ha estado esperando 8 horas ahí Porque nosotros desayunamos a la 11 Oye, ese lobo en ese cuento lo hacía ver tan fácil Ah, hola Marinette, soy yo, llegué Hola, ¿cómo has estado? ¡No, novio mío, hace rato que te estoy esperando! ¿Por qué no me contestaba los mensajes de WhatsApp? Oye, es el novio de Marinette, no tuyo, maricón de miércoles Ay, sí es cierto Hi, how are you? Fine, aren't you? No, sí, la exposición de inglés Cool, give me a kiss Uy, tranquila Marinette, tranquila Marinette, que no se te pare la cuca Este es el sueño de todas las chicas, pero contrólate Amor, mira, le quitó una rosa a la tumba de su mamá para traerse la a Marinette Claro que no, es obvio que la compró exclusivamente para mí En realidad apareció mágicamente en mi cuarto Papá, no ha terminado ni de llegar y ya le diste pan en rogado Ahí, tú sabes que yo no pierdo el tiempo Ah, vengan, vengan, siéntense aquí y cómanse entre ustedes Y nosotros fingimos acá que no lo estamos viendo como en esos videos de YouTube amarillos Eh, 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 uh, 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 uh. ¡No puedo hacerlo cuando me observan! Bueno, Gatúbela, ahora me toca hacerte preguntas incómodas de esas que le hacen los padres a los novios de sus hijas. Dime, ¿tu madre la tiesa te la pone tiesa? ¡Oye! ¡Qué pacho! ¡Preguntas cosas muy obvias! Ajá, con que te gusta poner el ambiente incómodo, ¿cierto padre? ¿Por qué no nos cuentas esa vergonzosa historia de cómo te conociste con mi mamá? Por supuesto que sí, hija. Era una tarde, tomó cualquier otra y yo estaba en Tinder y decía que había una china seca caliente a tres kilómetros y yo fui caminando y obviamente primero me atlacaron, pero después... Basta, basta, no queremos escuchar más, te lo decía de broma. Pero espera un momento que ya venía la mejor parte, cuando quedé embalazado de ti y te palié en una chatarrería. Espera, ¿cómo es eso? Imaginé, salió por mi trasero, primero pensé que era un mojón, pero no, era mi hija. Oye, ya estamos bastante incómodos, gracias. Cuando nació era una niña tan bonita, pero el problema es que nació con cola, pero con el tiempo se le cayó y yo la guardé en la nevera. ¿Con cola? Y hoy, al fin que tiene el novio, decidí hacer un gran y delicioso estofado con su cola para su enamorado. Tom, ya deja de asustarlos con tu historia rara. No se preocupen, chicos, este pastel no tiene nada de raro, aparte del veneno de ratas. No te preocupes, mamá, el gatúbel aquí presente no es tan imbécil para traerse una historia tan estúpida. No lo sé, este, a veces sí hueles a mono. A ver, papá de Mariné, mamá de Mariné, María Inés, les voy a dejar algo bien en claro. A mí no me gustan las chicas furras, así que si tenías cola te puedes ir abriendo. Pero no te tienes que sentir mal por eso, eres una chica increíble, así como yo. O sea, bueno, yo soy más increíble que tú, si pudiera me autocogería, pero se entiende el mensaje, ¿cierto? En fin, he decidido de que mejor ya no seamos novios, porque qué tal y después me digas algo como que eres una mariquita o algo así. Pues me encantan las mariquitas, pero no como suena. ¡Ay, oh my god! Eres un desgraciado gatúbelá, me dices furra, cuando tú claramente tienes un traje de gato. Dime qué te hice, qué te hice para merecer esto. ¿Cómo pudiste? Mejor, mejor me largo, me largo. Mariné, si tú no lo quieres, me lo puedo quedar. Por supuesto que no. Oh. Oh. ¡Ah! ¡Ejejejejeje! ¡Genial! Era puro dramático y igual ahora nadie sospechará que me gusta la papaya. ¡Ah! Sabritas, ¿qué estás haciendo aquí? ¡Me asustaste! Lo siento, es que no sé si te acuerdas que tenemos un rojo que hacer juntas. Estaba llamando a Nino para que nos ayudara, pero al parecer lo metieron preso. ¡Ay, sí es cierto! El perfil que teníamos que hacer juntas. De hecho, iba camino a tu casa para hacer eso. Mira qué coincidencia. Bueno, te venía a decir de que mira, ya lo hice. Anda, tú solita. No es que no traigan tus habilidades, pero seguramente eso te quedó hecho con las patas. Claro que no, tantita. Fue muy fácil agarrar el uniforme de policía de mi papá y tomarme unas cuantas fotos. Y las fotos tuyas, pues dale un chingo en internet. Ay, sí, de la vez que se me filtró el papá. Bueno, ya que insistes, te lo acepto. ¿Y me pagas en efectivo o me lo pasas por Neki? ¿Pagarte? ¿Cómo así? ¿De qué? No te estoy entendiendo bien. Sí, así funciona. Yo te hago los trabajos y tú me pagas 10 mil dólares por cada uno de ellos. Supongo que así hacías con Chloe, pero yo soy pobre. Entonces, ¿para qué me insisto en terminar mi amistad con mi mejor amiga? Uy, no, aparte de pobre estúpida, dame para acá. Pobrecita Chloe ha de necesitar tanto mi ayuda como yo necesito su dinero. ¡Miau! El chisme andaba potente, pero la próxima vez que ella te diga qué, tú a la razón le dices traca. Ay, por cierto, soy Gatube, la superhéroe de día, stripper de noche. Ay, sí, ya nos conocíamos, nos hemos visto muchas veces en esas fiestas que haces por las noches. En fin, bueno, vení a invitarte a un antro a que veamos un poco de ese chirrinchi que deja ciego a uno. ¿Quieres ir? Ay, yo encantada, pero esta noche ya no puedo. Tengo planes, incluso me puse mis panties de lujo y todo. ¿En serio? A ver... A ver a la óptica, gatito. El único que me verá esta noche es el de muy lustranopo. Ay, mira qué coincidencia, la fiesta es con él. Si quieres, vamos tú y yo. ¿Llegar yo a una fiesta con el stripper de Gatubela? Ay, virgencitas, me espasiona el cielo que allá voy. Así quedamos entonces. Si no hay necesidad de que lleves lobitos a la fiesta, estoy castrado. ¡Nos vemos! El ambiente está bastante romántico, pero no recuerdo que me hayas dado una invitación para llegar. Es porque es una fiesta exclusiva para Marinette, no para ti, viejo verde. Le pediste un milagrito a la rosa de Lady Lupe y te ayudé yo en su lugar y así me pagas. Ponte serio, pirovito, que no me importaría mocharle el brazo a otro niño. ¡Mi Manuela! ¡Mi Manuela! ¿Estás hablando solo ahí? Pensé que yo era la esquizofrénica. Marinette, sí te me viniste. Yo sé que eres pobre, pero mínimo pensé que me traerías un pan para mi cumpleaños. Ay, sí va a serlo, pero es que están fumigando la panadería, es que había asiáticos. Entiendo, entonces supongo que yo te daré algo a ti. Ay, guau, un foco. ¿Cómo supiste que nunca había visto uno? O sea, primero me trae un barco para que me maree y después me da esta mierda. Cuando me dijiste que me ibas a tocar una canción, yo como que estaba esperando de que no fuera cha-cha-cha. Es que los músicos que tocan como que no se saben otra. Ay, tan pobre y tan exigente. De haberlo sabido, mejor le pido a la virgencita una muda. Yo también sé tocar algo, un poco más complejo de lo que estabas tocando, obviamente. Sí, yo sé que tú la tocas, increíble. Bueno, entonces me dejas tocarte la nota mayor. Pero, Mariné, suéltamela, necesito hacer algo. No, no, te la suelto. Bueno, sí, gatúbela, ahora. Esto no puede ser posible, yo confío en ti, Mariné. Te di mi inocencia y me pagas de la peor manera, metiéndote con el stripper. Ay, por favor, me como con él cuatro o cinco veces y ya son cachos esta generación de cristal. Veo que aprendiste de Laila, porque ahora tú eres la atrapada como una zorra. Espero sepas hacer go, go, go bajo el agua, porque para allá es que vas. No me puedo quedar aquí encerrado, ya es de noche y necesito llegar a mi otro trabajo. Mariné, págale la noche y nos quedamos con él. Cállate tú, frentona, que nos van a pillar. Y tú, gatúbela, tú barra en mi culo. Ay, no, perdona, costumbre. Aquí arribita. Siempre es un placer salvarte, pero me tengo que ir, tengo trabajo que hacer. Ya sabes, despedidas de solteras, despedidas de solteros. Estoy muy ocupado esta noche, adiós. Ese gato como que no se baña, siempre está oliendo a meados. Además, hoy también perderá la noche porque hay un akumatizado que hay que detener. Yo no te recomendaría detenerlo. Yo te recomendaría más que le quitaras la tablet y con eso dibujes plata. Es que ya casi no me quedo a moto. Ay, sí, es que últimamente nos hemos transformado mucho. Ya sé que te queda poquita, pero... Tiki, ya saca la mota. ¡Vamos, marita! ¡Ánimo! Bueno, me la pasé toda la tarde jugando Roblox, así que voy practicando la excusa para mañana. ¡Maita! No me lo va a creer, pero un akumatizado llegó a mi casa y me quería patearme el culo. ¡Y con un zapato gigante! ¡Ay! Eso no me lo creo ni yo. Tendré que inventar mejor de que se me murió la abuela de nuevo. ¿Quién es? ¿Son testigos de Jehová? ¡Aún peor! Oye, niña, estás muy grandecita para estar jugando a las escondidas. ¿Por qué mejor no sales? Prometo no torturarte por más de 24 horas. ¿Acaso estás como yo, en el closet? Te encontré estúpida y que sepas que estoy aquí por cortesía, Mariné. No tienes idea de todo lo que me mandó hacerte. ¡No, por favor! Si es por la vez que te patié frente a tu mamá y después también patié a tu mamá, te pido perdón. Siempre metiéndoles por la cola zapatos a la gente, pero nunca siendo a la que se lo meten. Pero hay que cambiar eso. Por más que me gustaría ver eso, hoy no se va a poder. ¿Por qué? Aquí todos odiamos a esa niña. Sí, pero la moralidad va antes que todo. ¿Y tu moral desde cuándo? Es un especial de las rosas, así que me toca. Mariquita, gatuela, este ser no merece el perdón de Dios. Déjenme mandarla al otro mundo. Pueden ayudarme si quieren. ¡Ay! Ellos nunca jamás aceptarían hacerle algo a tan buen ser como yo. Me convenciste, dale. A mí también, con toda. Padre nuestro que estás en el cielo. Era bromita, tonta. Sí, ya nos tocó defenderte. Uno, dos, un cabello de esto. Uno, dos, un cabello de esto. Uno, dos, un cabello de esto. Gatuela, este ya me cansó. Metele su cataclismo en la cara. Está bien. Me voy a meter mi cataclismo. No puede ser, me lo esquivó. Este gatito tiene cara de masoquista, así que... ¿Qué tal si jugamos a esto? Oye, pero me vas a pagar esto, ¿o no? Sí, pero con la condición de que me lo dejes así de abierto. ¡Ah! Mírenme, soy uno de esos pósters motivacionales. Gatú, el este indefenso. Ve allá y agárrale toda esa cola. Tengo curiosidad, ¿tus nalgas son artificiales o por qué tan grandes? Mariquita, te ves re linda y parás sin hacer nada, pero ya ayúdame. ¡Ambuleto bien raro! ¿Una bolita? Usualmente viene en un collar, pero pásame la que me sirve. ¡Pues tome, pirobo! Ya no infectarás a más nadie, pequeña e insidiosa. ¡Yo soy la cura de la gonosrea! ¡Ahora quedas atrapada! ¡La mariquita puede repararlo! ¿Otra vez en cuatro en la casa de un desconocido? ¡La redimos! Esa mariquita y ese culón de gatúbela hoy me ganaron, pero pronto será a mí a quien se le concede el milagrito de reunirme con mi esposa, la tiesa. Mientras tanto, denle like a este video y suscríbanse a este canal para ver cómo lo intento. Entonces cuéntame, niña, ¿qué fue lo que aprendiste en este capítulo de la rosa de Lady Lupe? Aprendí que el que es pobre es pobre y que al final todo se soluciona si tienes money. ¡Mucha risita, gonorre! No tuvimos ni un suscriptor en only. Esa la profesora nos va a poner un menos uno. Ay, pero no se enojes, abritas. Más bien, ya que estás aquí, préstate para que te dé el airecito. Está bien, pero solo porque tengo mojados los pelos del hopo. Arreglaísimo. Y oye, bonitas fotos las que subiste a Instagram. Ay, gracias. Quedaron dignas por el iPhone que me regaló Chloe. Ay, es que ella sí tiene plata y por eso volvimos a ser amigas. Ay, ahí está. Guau, guau, guau. La amiga la menos masoquista. Hola, Marine. ¿Tu papá es panadero o por qué ese panuchón? Sí, sí es panadero. El panuchón que llevó para la merienda él lo hizo porque tú quieres un poquito... Era una indirecta, pero bueno, guárdame un poquito que hace cule hambre. Ah, nos estamos tirando indirecta. Haberme dicho antes. A ver, a ver, a ver. Que respira en mi casa y no en la tuya. Mmm, no sé. Una mamá. Es una hija de tu puta madre. Ay, perdón, perdón. Pero es que el que se lleva aguanta. Mmm, está bueno. Ay, me tocó la pussy. No volveré a bañarme. Siempre buscando excusas para no bañar de cochina de miércoles. Yo tendré que irme. Creo que dejé los frijoles en la lumbre o algo así. Igual que pena. Gracias por todo. Ese estúpido gato se va y no sé quién le dijo que el desayuno era gratis. Oh, por favor, virgencita. Sé que la venganza es mala, pero ayúdame a vengarme de ese gato. ¡Nuru, conviérteme en mariposa! Es imposible no lucirme así, mostrando esta forma de vestir. ¿Y ahora quieres que me ponga ropa acá? ¡Soy una mariposa! Tristeza, enojo, desesperación. Justo lo que necesito para llevar a cabo una demonización. Así que, vuela mi pequeña mariposa con fila y haz tu trabajo. Malina, tienes razón. ¿Cómo se atreve a decirle furra a ella si eres el griptaje del gato? Ya que estás enojado, porque mejor no te largas de la casa y así eres feliz. Cállate tú, no me vas a venir a decir qué hacer. Y mejor vete a la cocina que estos platos no te van a lavar solos. Papá furro, no soy la virgencita, pero te vengo a conceder el milagrito y a darte poderes para que te puedas vengar de ese gato. Me parece perfecto. Así le demostraré a ese tonto super duelo furro que puede llegar a ser esta familia. ¿Pero qué está pasando? ¡Bolita de motas! ¡Mariné! Soy un gatito muy malo. ¿Qué? ¿Y esta rosota? ¡Mariné! Es como en esa película que traes una planta hasta el cielo y hay gigantes arriba, como era la del gato con botas. ¡Mariné! Lo siento mucho, señora. Todo esto es mi culpa. Así es, y ahora mi esposo está acomatizado y la única forma de descanformarlo es que tú y yo hagamos el sin respeto, o eso creo que dijo la mariposa. Si no puedes con la hija, entonces cáele a la mamá. ¡Está bien, acepto! ¡Gato sarnoso! Yo nada más estaba jugando. Ay, lo siento, es que lo pensé y pues sí estaría chido. ¿Qué era broma? Una palabra más y te mocho el rabo. Está bien, está bien. Entonces volviendo a lo que fue, su esposo fue acomatizado y tengo que darle una paliza para que vuelva a ser normal. Dale dos si puedes, que últimamente semana anda bien insoportable. Está bien, está bien. ¡Nos vemos! ¡Alto trasero que se manda! Hola, 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 hello, hola, ayuda, 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 help me, ayuda. A su máquina, uno de mis ecos es bilingüe. ¡Mariné, estás adentro de esa cosa! ¡Yo ahí no me pienso meter! Ven y te doy un Scooby Macarro. Está bien, pero solo porque tengo cule hambre y me orde la tripa. ¡Hola, Mariné, estás aquí! ¿Para dónde agarraste? ¡Hola, Mariné, dónde estás! Ahí voy, parásito, espérame, no te muevas del lugar de donde estás. Ven, estoy por acá. ¿A dónde te fuiste? Oye, ven, estoy por acá, solo tienes que seguir mi voz. ¡Pero Mariné, esta cosa parece una mazmorra encantada! ¡Te escucho por todas partes! Oye, cosita bonita, ¿dónde estás? Aquí estoy. Y como le rompiste el corazón a mi hija, te voy a romper el hoyo. Tarde, ya se te adelantaron. ¿Por qué mejor no intentamos romper otra cosa como estas espinas? ¡Cállate! ¡Cállate esa boca! ¡Él es un gatito malvado! Señor Hopovelludo, no hay necesidad de pelear, podemos arreglar esto de una forma más civilizada. Mi padre tiene mucha plata, ¿qué dice? Gatito malo, estas no son las elecciones para que me andes comprando, ¡sácate mejor! ¿En serio, su herrito, podemos arreglar esto de una forma civilizada? Yo soy el lobito, blandote, y nunca perderé una batalla con alguien como tú, porque soy mucho mejor. ¡Gatito malo, parece que hay un gatito atrapado en un árbol que necesita ser salvado! Gatito, chatututurutú, gatito, chatututurutú, tenga para que se entretenga. Nadie por la salvarte de esta gatubela, ni la propia rosita de Lady Lupe. Señor, le dije que resolviéramos esto por las buenas, porque usted es mi suerdito y no quería lastimarlo, pero me va a obligar a que le parta toda su cara. Quiero ver que lo intentes. ¡Ja! Lo tengo, señor papá de su hija, y ahora no lo voy a soltar hasta que usted no me silbe en francés. ¡Pelo! Yo no sé ni silbar en español y ahora voy a silbar en francés. Te buscate lo que no se te ha perdido, gatito. ¿Cómo te aclaves a dejar a mi hija de que por furra? Ahora sí, enfrentémonos hoy de furro a furro, ¡de verdad! ¡Marine, Mariné! ¿Dónde estás? ¿Será que si empiezas a dejar a mi hija de ese croissant que dijiste que tenía, te puedo encontrar? Lo siento, bolita de motas, te mentí, no traje comida conmigo, solo quería que vinieras para que me transformaras. ¿Y esa rosa? Por supuesto, seguramente alguien pidió un milagrito porque estamos en un especial de la rosa de Lady Lupe. Claro que sí, la tengo que ir a meter en agua para que cumpla su propósito. ¡Marine, ¿estás hablando sola o qué pasa? ¡Yo no te escucho! Tranquila, bolita de motas, voy por esa rosa para que me cumpla mi milagrito. Me rindo, señor lobo, usted es demasiado grande, fuerte y pecho peludo para mí. Dile adiós a este mundo, gatúela. Espérate, lobo, antes de que lo tires tienes que quitarle su miracola. Ay, sí es verdad, agarro por aquí y... ¡cacha! Te tengo, Rosita. ¿Eh? 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 ¡Yo no hice nada, lo juro! ¿Qué está pasando? Hola, Mariné, ¿qué haces? Aquí cayendo, lo normal. ¡Piqui, es marícame! Ya no infectarás a más nadie, pequeña e insidiosa. ¡Yo soy la cura de la gonosrea! ¿Una mariposa si huele a esta altura? Bueno, ni modo, chao, chao, popo de China. ¡Hola, mariquita! Tienes que buscar a Mariné y salvarla. No te preocupes, gatito, ella ya está a salvo. ¡Ay, mi mariquita, siempre tan atenta, por eso es que la amo a ella y no a Mariné! ¡Oye! ¡Ay, ay, ay, yo no dije nada! No se preocupen, invocaré un avión con mi amuleto encantado y lo salvaré. ¡Amuleto bien raro! ¡Guau, nunca había volado en un avión tan sofisticado! ¡Me voy a meter mi cataclismo! ¡Ahora rápido, mariquita, las manualidades! Ni ustedes saben cómo nos salvamos. ¡Qué mentira tan grande fue esa! ¡Pam! Un gato me quería seducir, pero me acordé que era el dueño de una tienda, así que no caí. ¡La mariquita puede repararlo! ¡Qué bien, qué bien, ya todo está bien! ¡Es hora ya de festejar! ¡Qué bien que todo se resolvió! ¡Maliné! ¡Maliné! ¡El televisor! ¡Ah, que revisás si el televisor también está bien! ¡Ay, no se preocupen, ella está bien! ¡Mi amuleto encantado arregló todo hasta las costillas que se partió! ¡Oigan, esperen! ¡Ay! ¡Rápido, mariquita al clóset! ¡Maliné! ¡Ay, qué bueno que estás, salvo tu cuarto! Por un momento me asusté de que me volvieran a destruir mis panes logados. ¡Ay! Y veo que tú también estás bien, al menos físicamente, porque emocionalmente es gatito pulgoso. Espera, papá, ya basta de violencia, tranquila. Yo soy una mujer fuerte que puede arreglar sus propios problemas. Hola, gatúbela, ¿cómo estás? Te perdono todo lo que me hiciste, incluyendo de que sé que tú eres el que te vienes a cagar en el techo todas las noches. ¡Ay, gracias por perdonarme, Mariné, tú tan considerada como siempre! Y, oye, ya que estamos hablando de perdonarnos, asumiré que en tu perdón también va que me perdonas que me estabas robando la hierba para gatos que tenías cultivada en tu azotea. Espera un momento, ¿de qué me estás hablando? Nosotros no tenemos ningún cultivo de hierba para gatos en la azotea. ¿Qué? ¿Cómo que no? Una plantica como en forma de trébol que tienes allá arriba que cuando me la como me marea. Ah, así que eras tú el que se me estaba robando la maría. Mira tú esa mondaya, yo estaba quedé pescuesada al vecino. En fin, familia, hoy aprendimos una muy linda moraleja. Y fue que no hay que juzgar a los furros, o que no tengo que quitarle el novio a mi hija, o alguna de esas cosas que haya pasado en este episodio.